¡Bertulfo, mi amor! Llegaste muy temprano, ¿cómo te fue hoy? ¡Rosa, mi amor! Imagínese que vengo más contento, mija. Imagínese que estaba en la cooperativa de caficultores de Antioquia entregando un cafecito que tenía en un contrato de café a futuro. Y me fue lo más de bien, mi amor. Ah, es que definitivamente, mija, a nosotros con ese servicio de café a futuro que está prestando la cooperativa. Ah, a nosotros nos ha ido muy bien con eso, Rosa. Pero vení, vení, seguíte pues, mijo. Tómate esta limonadita, mirá la toallita para que te seques todo ese sudor, mijo. Vení, síntate por aquí. Oye, mijo, ¿y entonces lograste entregar los 2.000 kilos con los que nos comprometimos a través de este contrato que firmamos con la cooperativa de café a futuro? Lo entregaste todo, mi amor. Quedamos listicos ya con la cooperativa. Claro, mija, mi María. Nosotros le cumplimos la palabra a la cooperativa. Ya pudimos entregar, mija, siquiera esos 2.000 kilitos que teníamos comprometidos. Mija, ¿y sabes qué nos fue tan bien? Ah, con ese café que nosotros negociamos en café a futuro. Pues la verdad, mija, es que quedamos ganando. Ay, Bertulfo, mi amor, dirá la importancia de llevar los costos de producción. Pa' eso sí soy yo muy buena, mijo. Pa' llevar los costos de producción del negocio del café de esta empresa. Que fuera de nosotros comprometernos con la cooperativa. Qué pena que nos comprometiéramos, mijo, con la cooperativa y no le lográramos responder con la cantidad de café que nos comprometamos. Y lo otro, a que perdamos de pronto. Que digamos, ah, es que vendemos café a 800.000 pesos como a ciegas sin saber cuáles son los costos de producción. No, mijo, esa es la ventaja de llevar los costos de producción. De saber, mijo, la cantidad de café que vamos a producir en el momento en que lo vamos a producir o en traviesa o en cosecha. Mijo, eso es lo más importante para nosotros comprometernos con la cooperativa y participar de este servicio tan bueno que es Café a Futuro y que nos ofrece don Rafael, el gerente de la cooperativa. Eh, ave María, mijo, eso sí es lo más importante. Eh, ave María, mija, usted con eso sí es que tiene mucha razón. Claro, Rosa, cuando uno va a entrar a poner un cafecito como Café a Futuro, pues uno tiene que saber cuánto es que son sus costos de producción, pues para lograr un buen preciecito y siempre quedar ganando. Y además, mija, uno tiene que estar muy pendiente en la finca para saber cuándo es que va a tener la cantidad de café, pues para cumplir con el contrato. Y además, mija, es muy importante que tengamos en cuenta que en un contrato de Café a Futuro, pues no podemos poner todo lo que ama a producir. Lo ideal, mija, es uno poner entre un 25 y un 30% de su producción estimada, pues para poder cumplir con el contrato, mi amor. Ay, mijo, por Dios, aquí hablando con vos, me acuerdo de esa lectura tan sabia que dice Malaya aquellos viejos, mijo. ¿Te acordás de ella? Sí, ¿te acordás? Malaya aquellos viejos. Me acuerdo, ave, María, mi hija, vea que por aquí la tengo. Malaya aquellos viejos que tenían la palabra, como oro de marmato aferraba su ley. Cuando ellos prometían, empeñaban el alma, y sobraban testigos y le afirman el papel. Y mira cómo sigue, eran tan verticales que la misma plomada aprendía de sus vidas a no retroceder. Esos viejos de entonces se morían de ruana y eran como tallados en palo de laurel. ¡Qué cosa tan bonita, mi amor! Bonito, eh, ave, María, y mire pues con lo que sigue. Palabra de los viejos, escrituras lacradas, que nunca conocieron esas desvergonzadas, concesiones que el medio le permite al honor. Eh, ave, María, mija, seguí, pues, seguí. Por eso es que podemos decir que los abuelos sentían de su palabra orgullo, rabia, celos, y al morir se enterraban con ella y con su Dios. Eh, ave, María, qué gran verdad. Esos eran nuestros abuelos, mijo. Y como los abuelos, nosotros también tenemos que honrar la palabra. Eh, ave, María, qué orgullo. Ese es el gran legado que tenemos que seguir de todos nuestros ancestros. Honrar la palabra siempre. Esa es la importancia entonces de honrar la palabra. Ah, mija, venga, venga, celebremos, venga, yo le sirvo un cafecito. Que mira, es Café Antioquia, la marca de la cooperativa de caficultores. Vení, celebremos, mija, porque es que tenemos que estar muy orgullosos de esta empresa cafetera que hemos construido aquí en la familia. Nosotros somos unos cafecultores muy juiciosos y muy exitosos. Mira, este año, pues, como nos ha ido de bien, mija, porque somos muy unidos y porque trabajamos en equipo. Claro que sí, mijo, venga, venga, celebremos. Y si es con Café Antioquia, ese café sí que es delicioso. Venga, mijo, celebremos. Venga, venga, pues. Venga, 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 venga